Que viva el amor, que viva, que viva Javier, buenos días. No te puedo imaginar las ganas que tenía yo de venir a Siena. Es uno de los sueños de mi vida. Conocer esta ciudad de la Toscana, que la conoces tú muy bien, ¿no? Sí, sí, la conozco bastante bien, la verdad que sí. ¿Cuántos años llevas en Toscana tú, Javier? En Toscana llevo desde 2014, viviendo. ¿Unos poquitos ya? Muchísimo tiempo, sí, sí. ¿Unos poquitos? ¿Y tú eres guía? Yo soy guía, guía oficial. Principalmente en inglés, en español, en portugués y en italiano, que son las lenguas en las que estoy habilitado. ¿Y en andaluz también? En andaluz, por supuesto. En andaluz, siempre, mi favorita, además. Tú eres cordobés, yo soy cordobés. Soy de un pueblo de Córdoba que se llama Posadas. ¿Posadas? Posadas, sí, sí. Yo empecé a trabajar en turismo hace... En el milenio pasado, en el 99 empecé. Suena muy lejos, hombre. Suena lejos, sí, sí. Y ya ahí empecé a trabajar aquí en Italia como guía acompañante, hacia rutas y acompañado a turistas españoles, básicamente. Y al final, pues, decidí que quería quedarme aquí. Bueno, pues hemos elegido aquí a un buen paisano, para que nos enseñe la Toscana, ¿no? Empezamos aquí en Siena, que estamos en un punto ahora mismo clave, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Importantísimo. Estamos en el corazón político de Siena, que se llama la Plaza del Campo. Esta plaza que tiene forma de abanico, la plaza que es el escenario de una de las fiestas más importantes de Siena, que es el palio. Realmente, visitar Siena es como hacer un viaje a otra época, ¿no? A época medieval, siglo XIII. Tú has elegido un buen sitio, ¿eh? Para establecerte como guía. Sí. Porque turísticamente, esta región, pues, es uno de los... ...sino más visitados del mundo. Yo siempre digo que soy muy afortunado, Luis, porque digo que vengo de una de las regiones más bonitas del mundo y vivo en una de las regiones más bonitas del mundo. O sea que, mejor que así... Aquí hay billete, ¿no? Sí, por zonas también, depende un poco de la zona. El vino es importante, ¿no? El turismo, hay muchísimo turismo. Se gana uno bien aquí la vida como guía, ¿no? Se gana uno la vida como guía. Hoy vamos a ver Siena, ¿qué más? Vamos a ver Siena. Vamos a ver San Jimignano. San Jimignano. Maravillosa. Otro pueblo... Ciudad de la Cientorre, la llaman. Nunca ha habido 100, pero bueno, luego te cuento. Me dará de comer también, ¿no? También vamos a comer, por supuesto, estamos en Toscana. Sí, sí, aquí se come muy bien. Y la comida es religión, también, ¿no? Se come y se bebe. Bien. Bien, perfecto, me gusta el plan. ¿Qué más podemos pedir, no? Vamos a dar un paseíto por aquí, ¿no? Perfecto. ¿Y empezamos? Muy bien, vamos al lío. Pues mira Luis, qué maravilla lo que tenemos aquí. Es una barbaridad, ¿eh? Sí, es impresionante siempre, ¿no? Cuando uno llega a esta plaza y se encuentra este panorama maravilloso, esta fachada de la catedral del Duomo, ¿no? Duomo es una palabra que se repite mucho, no solo aquí en Toscana, sino en toda Italia. Duomo, catedral. No exactamente, el Duomo es la iglesia más importante que tenía la ciudad, que generalmente acoge la catedral del obispo. Es una catedral gótica, mucho mármol, ¿no? Tenemos que recordar siempre que estamos en Toscana, esta es tierra de buen vino y buen mármol. ¿Ah, sí? Hay mucho mármol aquí también. Las canteras de Carrara. Ah, hombre, claro, esos estos canes también. Efectivamente. Ah, bueno, claro. Dos mil años. Más de iguales del mundo que siguen produciendo más, unos dos mil años. El uso, además del blanco, del verde, negro, rojo, ¿no? Esta policromía es bastante frecuente. También la catedral o el Duomo era una muestra del poder de la ciudad, ¿no? Estas ciudades que eran independientes entre sí, tenían que demostrar al que venía y al vecino, lógicamente, que eran mucho más poderosas, ¿no? De ahí que la inversión en las catedrales era siempre mucha. La parte superior de esta catedral, veréis esos maravillosos mosaicos de oro que son de cristal de Murano, vienen de Venecia. Sigue siendo el italiano un pueblo religioso. Aquí tenemos la influencia del Vaticano, por supuesto, ¿no? Sí, por supuesto, sí. ¿Se nota? Se nota. Son muy de tradiciones vinculadas a la religión. Luego, si me preguntas si el italiano va mucho a misa... Eso ya es otro tema. Pero sí que es cierto que están muy vinculados a la religión, a través, en muchos casos, de la fiesta, ¿no? ¿Cómo es la vida aquí en Toscana, Javier? Tú que llevas ya aquí unos pocos de años. La religión es maravillosa, se come muy bien. El clima, quizás, ¿no? Se echa un poco de menos porque el clima es bonito en primavera, pero luego los inviernos son más duros. Hace frío y las cuatro estaciones están muy marcadas, ¿no? Yo vengo de Córdoba y... ¿En Córdoba cuánto dura la primavera, más o menos? ¿Diez minutos? Veinticinco minutos, exactamente, ¿no? Entonces, directamente, desde el invierno pasado al verano y aquí, en la primavera, y además, en la primavera se disfruta mucho y se palpa mucho porque la naturaleza explota, ¿no?, de belleza y es una maravilla, es un gustazo. Hay mucha gente que sueña simplemente con venir aquí, ¿no?, a visitarla. Gente de todo el mundo. Yo lo pienso a veces, ¿eh? Tú tienes ese privilegio. Hay gente que trabaja mucho, que trabaja duro para pagarse un viaje aquí a Toscana y yo puedo disfrutarlo a menudo. Y es más, puedo compartirla, ¿no?, puedo enseñarla, que en mi trabajo y en ese sentido soy afortunadísimo. Yo te veo que hoy, que estás haciendo un poco de guía también con todos los andaluces que te están viendo. Aprovecho la coyuntura, ¿no? Pero que lo estás disfrutando. Sí, sí. Esto te apasiona. Sí, sí, absolutamente. Vamos a ver la catedral por dentro, ¿no? Entramos. Entra que sea impresionante. Maravillosa. No te la espero. Vamos a ver. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón en todos los días. A Dios le pido que si me... Bueno, Luis, pues esta es la catedral de Siena. Es una barbaridad, Javier. Es impresionante. Sabía que te iba a sorprender porque realmente el efecto es ese siempre, ¿no? Es el resultado de muchos siglos de trabajo, de muchos estilos distintos, de muchas visiones del arte. Los suelos son una de las grandes joyas de la catedral de Siena. Siglos para realizarlos, además, esta especie de taracea de mármoles siempre. Hay arte por todas las paredes, por todas las esquinas. Por todas partes. O sea, aparte de una iglesia importantísima, podemos decir que es también un museo. La cúpula que estamos viendo es hipnótica, ¿eh? Es que miras para arriba y te queda... Es impresionante, ¿no? Sí, sí. Ahí trabaja Bernini, uno de los grandes artistas también italianos. Estos artistas venían, además, invitados por grandes familias de aquí de Siena. Una de las joyas que tenemos en el interior de esta catedral, el altar Piccolómini, que se llama, en la villa de una importante familia de Siena que ha dado la historia a papas. Y que se trae aquí a trabajar a un grandísimo, a ese talento inconmensurable que fue Michelangelo Bonarotti. Sí, Miguel Ángel. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Cuatro esculturas hace aquí Miguel Ángel, pero yo te quería enseñar esa en concreto, que es San Pablo. ¿San Pablo? ¿Y por qué es particular? Un detalle curioso, ¿no? Porque el rostro de San Pablo es, curiosamente, dicen un autorretrato del mismísimo Miguel Ángel. A ellos les gustaba dejar ahí su detallito, ¿no? Sí, que mejor modelo que sí mismo, ¿no? Para dejar el sello del artista. En esa época, como no se hacían selfies, ¿no? No, no había selfies. Autorretrato, encuadro, encuadro. Era un clásico. Los más grandes se lo han hecho siempre. Y por supuesto Miguel Ángel también. Esto es otra barbaridad, Javier. Sí, sí, esta es otra maravilla. La Biblioteca Piccolo Mini, estas pinturas maravillosas de un pintor que quizás el nombre no suena tanto, pero fue un gran maestro que fue el pinturiquio, ¿no? Así que los colores, además, ¿no? Esta explosión de colores vivos maravillosos y la historia de un papá, del Papa Pío II. Divina belleza, ¿no? Divina belleza, que es una frase que resume un poco lo que esta catedral quiere, ¿no? Y que es un poco el lema, que vemos escrito, además, por distintos lugares aquí en la catedral. Belleza divina, claro. Efectivamente. En el divino, porque estamos, ¿dónde estamos? Efectivamente, en un lugar como este, ¿no? Sagrado. Tanta belleza. Javier, a mí me está entrando hambre. Sí. Y tú me habías dicho que íbamos a comer. Venga, si hemos alimentado el espíritu, vamos a alimentar un poquito de esto, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde me vas a llevar? Te voy a llevar a un sitio que te va a gustar, seguro. Toscanísimo, ¿no? Toscanísimo. O sea, que se come y se bebe bien. Se come y se le cuide. Venga, pues vámonos con la divina belleza. Tiene la comida. Vámonos. Claro, vámonos. Qué pedazo de mesa, Javier. Qué maravilla. Qué panorama tenemos aquí. Gracias, Miele. Gracias, gracias, Simona. Qué maravilla de sitio, ¿no? Sí, es un sitio estupendo. Fontaleoni es muy auténtico. Ellos son estupendos. Gracias, Simona. Son estupendos y, bueno, luego el panorama que tenemos aquí mientras degustamos los famosos vinos de la Toscana es único. Tú lo has dicho, Simona, porque la conoces, ¿no? Tú vienes mucho aquí. Sí, sí, vengo, vengo, vengo. Es una pequeña bodega en Toscana y alrededor de unas 300, pero esta es pequeña de familia donde los que trabajan son todos miembros de la familia. La madre es la cocinera, el hermano es el enólogo, ¿no? Entonces, todo queda en casa. ¿Qué nos han puesto por aquí? Pues hay un poco de todo. Esto lo llaman un taller, ¿no? Y entonces hay un poco de… ¿Un taller? Un taller, sí, sí. Pero no arreglan nada. No, no, no. Nos arreglan a nosotros. ¿Arreglan el estómago? Que no es poco, con un poco de embutido, queso, que suele ser pecorino, que es el queso típico de aquí, que se hace con leche de oveja. Miel, porque además aquí en Toscana también se produce bastante miel. Los fegatini, que son unos hígado de pollo. Esto es lo que se toma antes de comer, ¿no? Efectivamente, el antipasto. Antipasto, antes de la comida. Antes de la comida. Esto es como un entrante. El entrante. Tenemos el taller lleno, Javier. Hay que ir vaciándolo, ¿no? Vamos a vaciándolo, sí, sí. Viene pasta después, ¿no? Pasta casera. Venga, pues vamos, vamos a ponernos aquí en el lío. Muy bien. Hasta que venga la pasta. ¿Qué te comerías tú ahora de tu tierra, de posada, de Córdoba? Yo salmorejo. Hombre. Salmorejo, por supuesto. ¿No te los preparas tú aquí? Me los preparo. Sí, ¿no? Tiene buenos tomates, ¿eh? El problema es el pan. Papardelle. Gracias, Emile. Prego. Papardelle. Papardelle. Ole. Papardelle al chinguale. Esto es una pasta ancha, plana y larga. ¿Y con qué está hecha? ¿Qué es la carne? Jabalí. ¿Jabalí? Claro. Estamos en zonas donde hay muchos jabalí y caza al jabalí, ¿no? Y entonces es un plato muy, muy típico, ¿no? Sobre todo este tipo de pasta. Con el solecito, los bolsilleros. Somos la envidia ahora mismo, don Lucía. Tú lo sabes, ¿no? Sí, sí. Madre mía. Papardelle, ¿cómo es? Al chinguale. Al chinguale. Al jabalí. Espectacular. Como se hace aquí, Luis, cuando algo está muy bueno. Así, ¿no? Así. Hay que hacerlo. Sí, sí. Disfrutamos de esto y nos vamos a San Gimignano, ¿no? Perfecto. Vámonos a San Gimignano. Salud. Y ya estamos en el famoso San Gimignano. Ya estamos en el famoso San Gimignano. ¿Lo he pronunciado bien? Lo has pronunciado perfectamente. Y esto es uno de los pueblos absolutamente imprescindibles de Toscana. Que hay que visitar en Toscana, sí, sí. San Gimignano, ciudad de las 100 torres, donde las mujeres te ilan el alma y los hombres no pierden la calma. Anda. Se dice, nunca ha tenido 100 torres, ¿eh? Llevo a tener unas 70, pero bueno, se redondea un poquito. Y actualmente son unas 13 las que tiene, ¿no? Aquí estamos viendo algunas. Estamos en el corazón religioso Plaza del Duomo, San Gimignano, que se encontraba en una ruta importantísima. Una ruta comercial, pero también de peregrinos, que era la vía francígena, ¿no? Franchigena en italiano. Esta unía Canterbury, en Inglaterra, con Roma. ¿Cómo no te van a dar a ti el título de guía aquí en Toscana, si me lo has clavado aquí en 30 segundos, San Gimignano? ¿Cuánto sacaste en el examen? ¿Había nota o no? Había nota, había nota, pero bueno, bien. Muy buena nota. Lo importante era aprobar el examen. Venir de visita a la Toscana es encontrarte pueblecitos como este, ¿no? Este quizá es el que tiene más nombres, pero hay un montón así, ¿no? Muchísimo, muchísimo. La lista es interminable. De Cortona, Volterra, Montepulchano, Montalcino, en fin. Este pueblo tiene los mismos habitantes más o menos que el tuyo, ¿no? Por ahí, por ahí. Tiene más o menos los mismos que el mío, sí, sí. ¿Te acuerdas tú mucho de tu posada? Sí, me acuerdo sobre todo de la gente de posada, claro. Pero sí, sí, por supuesto. A mi madre, mis hermanas, mis sobrinos, en fin. ¿Y vas mucho a verla o no? Voy cuando puedo, sí, sí. Cuando puedo me... Temporada baja, ¿no? Temporada baja, en fin. Sí, sí, es siempre una alegría enorme. ¿Te pasa a ti eso ya, Javier, de que no eres ni de allí ni de aquí? Como que eres un híbrido, hay una mezcla. Sí, sí, efectivamente. Soy, al final eres ciudadano en ninguna parte, ¿no? Porque aquí soy el español, pero allí mis hermanas, por ejemplo, de Perú me llaman el italiano. Ya, eres el italiano. Córdoba es toscano, llámoslo así. Buena mezcla, ¿no? Buena mezcla. Buena mezcla. Oye, no me has dado postre, tío. Me has comido muy bien. Esto es un vino espectacular, pero un poquito de azúcar, ¿qué pasa? Un heladito. Hombre, en Italia. Venga. Por favor. Te llevo a... Los hacen buenos. ¿Una de las mejores del mundo? Sí. La tenemos aquí. Venga, vámonos. Vámonos. Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo hay de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que, donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Sergio. Eh, amigo, ¿cómo estás? Bebe, oh. Bien, bien. Pasaste dos años. Tanto tiempo. Nueve años. Finalmente he tornado. Hola. ¿Qué es tu nombre, amigo? Ciao. Luis. El famoso Sergio. 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 Sí, Sergio. ¿Famoso? Sí, sí. ¿Lo ha dicho? Él es el mejor maestro heladero que tenemos en Toscana. El mejor del mundo. Sí, sí. Le he puesto una lojería porque no existe mejor del mundo. Ah, no es mal. No es mal. Bueno, sí. Es un grande. Veo ahí, ¿no? Campeón del mundo. Sí. 2006, el mismo año que Italia en el fútbol. Claro. Ganaste el mundial de fútbol y tú. Estaba una combinación en matemáticas. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré. ¿Dónde estás tú? Sin amantes. Esos son las curvas fiesoles, mira, de la Fiorentina. Curvas fiesoles son los aficionados de la Fiorentina. De la Fiorentina. Está ricota de arán y ricota con arándanos. Requesón con arándanos. En la Fiorentina ha jugado un futbolista muy importante en Andalucía. Joaquín. Oh, un grande amor, Joaquín. Tengo la foto aquí. ¿Viene la foto de Joaquín? ¿Dónde? Aquí. Ahí está Joaquín. Míralo, míralo. Ahí está el tío. Que tienes aquí un montón de famosos. Tony Blair, Fernando Alonso. ¿También? Fernando. Casi nunca gana, pero se come los helados bien, ¿no? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ganado cuando eras chico, cuando eras chico. Cuando eras chico, cuando tenéba el coche bom. El coche bom, bueno, ¿no? Bueno. Pelé también. Hay una camiseta de Pelé. Sí, va a ser amito de Pelé. ¿También de Pelé? Claro. Al sexo donde los amito Pelé, claro. ¿Y a Pelé qué helado le gusta? A Pelé. A Pelé le gusta todo el gelato del mundo. Porque es el estado el más grande del mundo. Claro. Parece andaluz. Sí. Parecía. Yo estaba en Andalucía muchas veces. ¿Sí? ¿Dónde? Sí, claro. Toda la Andalucía. ¿Bonito? Muy bonito. El vino de Jerez. ¡Hombre! Bueno, Sevilla, es increíble. Córdoba. ¡Hombre! Córdoba. Córdoba, la mezcalita. ¿Cómo se llama? La mezquita. La mezquita. Muy buena. Muy buena. Tres, cuatro veces en Andalucía. Andalucía y Toscana son dos de las regiones más bonitas de todo el mundo. Mira. ¿O no? Mira, si es una cosa que se unice. Sí, sí. La fraternanza del pueblo. Hombre. Porque somos calientes. Sí, mucho, mucho. Tienen arte, ¿eh? Tienen arte. Eh, ¿me hacemos el gelato? Venga, a la lado. Bueno, a él le haces la crema de Santa Fina, después le haces el burro del Chianti, y después le haces también el Chistein. Gracias. ¿Seis sabores al final? ¿Seis? Sí, seis. Falta otros seis. Después retorno al traje de los ocho. A la próxima. Sí, sí. Muchas gracias, Sergio. Está un piacier. Un abrazo a la Andalucía. Por supuesto que sí. Somos pueblos hermanos. Vale. Nos lo vamos a tomar ahí en la plaza, bonito, ¿vale? Vale. Sergio, gracias, Sergio. Gracias, siempre. A la próxima. Nos vemos pronto. Chao. 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 Aquí nos vamos a sentar, entonces, ¿no? Aquí nos sentamos. Esto es la cisterna. Esta es la cisterna. Es un pozo, ¿no? El agua era un bien preciadísimo y esta es la plaza más importante. Entonces, en caso de asedio, de que los atacaran. La ciudad tenía una muralla. Al menos tenían el agua, ¿no? Entonces, era un bien preciadísimo que iba respetado. Y esta era una plaza. Era un lugar casi sagrado. Y encima está bueno esto, ¿no? Muy bueno. Vamos a probar este. El de piñones, ¿qué ha dicho? Prueba y ya me cuento. Azafrán, ¿no? Exactamente. Cerma de Santa Cristina. Muy bueno, ¿eh? Muchas gracias, tío, por enseñarnos Toscana de esta manera, que es un placer verlo contigo. Gracias a vosotros. Y por darnos de comer también. Un saludo a Posadas, a mi familia y a todos mis amigos. Y el que quiera que venga a verte. Y que vengan a verme, claro que sí, por supuesto. Pues por todo Posadas y Javier, por ti, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Y porque seas muy feliz aquí en Toscana todo el tiempo que te quede. Eso espero. ¡Salud! Salud. Salud.